Hola jóvenes, bienvenidos a una Polimedia Más, a la clase de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH. La lección expresiones algebraicas, la unidad de álgebra. Recordemos que estamos en un curso propedéutico con el fin de repasar algunos contenidos vistos en años anteriores y que servirán de base para la introducción a la vida universitaria. Mi nombre es Franklin Fugon, siempre es un gusto saludarles y hoy analizaremos la clase número 2, Operaciones con expresiones algebraicas, la parte B. Ya que el objetivo de nuestra clase es operar con expresiones algebraicas, pero específicamente lo que son multiplicaciones y divisiones de polinomios o de expresiones algebraicas. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, entre otros. Vamos a analizar, como les mencionaba anteriormente, lo que son multiplicación de polinomios. En la multiplicación de polinomios se pueden distinguir tres casos, que son los básicos. La primera es multiplicación de monomios, la multiplicación de un monomio por un monomio. La segunda es multiplicación de un monomio y un polinomio. Recordemos que un monomio es aquella expresión algebraica que consta de un término. Y un polinomio es aquella expresión algebraica que consta de tres o más términos. Y por último, la multiplicación de polinomios, es decir, un polinomio por un polinomio. Algunas observaciones para multiplicar polinomios son las siguientes. Debes, debemos de tomarlas muy en cuenta al momento de resolver ejercicios. Se multiplican los coeficientes de los términos dados, es decir, coeficiente por coeficiente. O bien, si quieren llamarle número por número. También se multiplican las potencias de las variables con igual base. Aplicando la siguiente propiedad que les mostraré. A a la n por a a la m va a ser igual a a a la n más m. Es decir, potencias de igual base se copia a la base y se suman los exponentes. Cuando estas bases o estas potencias se están multiplicando, evidentemente. Y se escribe el producto indicado de los resultados obtenidos en los pasos anteriores. Muy bien, veamos la multiplicación de monomios. La multiplicación de monomios se realizan los productos de coeficiente por coeficiente y variables por variables. Veamos un ejemplo. Bueno, primer ejemplo. Vamos a tener 7x al cuadrado por 10x. En este caso vamos a multiplicar variables por variables y coeficiente por coeficiente. En este caso multiplicaríamos el 7 por el 10 y el x al cuadrado por x. Recordemos que en el caso de las variables aplicaremos esta propiedad. Vean, a a la n por a a la m igual a a a la n más m. Es decir, copio la misma variable y sumo los exponentes. Entonces veamos cómo nos quedaría la solución. 7 por 10 nosotros podemos expresarlo dentro de un paréntesis para sobreentender que en este paréntesis solamente vamos a multiplicar los coeficientes o los números. Y en la segunda vamos a multiplicar x al cuadrado por x, solamente la variable. Entonces nos quedaría 7 por 10, pues ya sabemos que es 70. Y x al cuadrado por x nos quedaría x a la 2 más 1. ¿Por qué 2 más 1? Exponente 2 de este y exponente 1 de esta otra expresión. Nos quedaría 2 a la... x a la 2 más 1. Entonces nos quedaría 70x a la 3. Y esa sería nuestra respuesta. Veamos el siguiente caso. El ejemplo 2 nos quedaría 3 a por b a la 4 por 5 a a la 2 por b a la 5. Entonces recordemos que aplicaremos esta propiedad y multiplicaremos números por números y variables por variables. Es decir, 3 por 5 a por a al cuadrado y b a la 4 por b a la 5. Recuerden que podemos introducirlos dentro de un paréntesis para una mejor comprensión. Entonces veamos la solución. 3 por 5 dentro de un paréntesis, a a la 1 por a a la 2 en el segundo paréntesis y b a la 4 por b a la 5 en un tercer paréntesis. 3 por 5 ya conocemos que es 15. Nos quedaría a a la 1 más 2 como exponente y b a la 4 más 5 como exponente aplicando esta propiedad. Entonces nos quedaría 15 por a a la 3. Resulta de a a la 1 más 2 y b a la 9. Y esta sería nuestra respuesta en este ejercicio de multiplicación de monomio por monomio. Veamos ahora los monomios pero multiplicados con polinomios. Se multiplica el monomio por cada término del polinomio. Es la aplicación de la propiedad distributiva de la multiplicación. Es decir, tenemos un monomio y tenemos un polinomio. Recuerden que en polinomio vamos a tener dos o más términos. Entonces nos va a quedar a por b más a por c aplicando esta propiedad. Y recuerden que esta propiedad de las potencias también la vamos a aplicar aquí. Entonces nos quedaría ejemplo 1. 5x al cuadrado por x a la 2 más 2x menos 3. Entonces fíjense bien. Primer término 5x al cuadrado que es el monomio por el primer término del polinomio por x al cuadrado. Más 5x al cuadrado por menos 3 y también el 5x al cuadrado por el 2x. Ahora aplicando esto nos quedaría de la siguiente manera. 5 por x al cuadrado por x al cuadrado más 5 por x al cuadrado por 2x menos... Recuerden que este menos sale del positivo de este multiplicado con el negativo de este de acá del tercero. Bien. Menos 5x al cuadrado por 3. Luego nos quedaría coeficientes con coeficientes y variables con variables. 5 por 1 por x a la 2 más 2 más 5 por 2 por x a la 2 más 1 menos 5 por 3 por x al cuadrado. Este está solo entonces solamente lo vamos a copiar. Nos quedaría 5 por 1 a 5. 5 por x al cuadrado x a la 4 porque nos quedaría x al cuadrado más 2 o x a la 2 más 2 más 5 por 2 10x a la 3 menos 15x a la 2. Y esa sería nuestra respuesta. Podemos eliminar los paréntesis si ustedes gustan para que se vea un poco más elegante. 5x a la 4 más 10x a la 3 menos 15x al cuadrado. Veamos un segundo ejemplo. 2 a a la b a la 3 por 4 a al cuadrado por b a la 5 menos 5 a a la 3 por b a la 4. Entonces aplicando la propiedad distributiva nos quedaría de la siguiente manera. 2 a por b a la 3. Que en este sentido nos quedaría 2 por 4 números por números a a la 1 por a a la 2 por b a la 3 por b a la 5. Esta primera expresión menos números por números 2 por 5 a a la 1 por a a la 3 y b a la 3 por b a la 4 dentro del paréntesis para que no confundamos las variables. Entonces nos quedaría 2 por 4 8 a a la 1 más 2 por b a la 3 más 5 menos 2 por 5 que va a ser 10. Luego lo colocamos a a la 1 por a a la 3 que sería la suma de a a la 1 más a a la 1 más 3 por b a la 3 más 4. Entonces nos quedaría 8 por a a la 3 por b a la 8 menos 10 por a a la 4 por b a la 7. Y esa sería nuestra respuesta, pero repito si ustedes gustan pues pueden eliminar los paréntesis. 8 a a la 3 por b a la 8 menos 10 a a la 4 por b a la 7. Esta sería la multiplicación de polinomios. Bueno, un monomio por un polinomio. Ahora veamos el tercer caso, multiplicación de un polinomio por polinomio. Se multiplica cada término multiplicando por cada uno de los términos del multiplicador. Es decir, aplicamos la propiedad distributiva, pero ahora de forma reiterada, más de dos veces. Luego se reducen los términos semejantes. Eso es muy importante, reducir el término semejante que fue lo que analizamos en la clase anterior. Siempre sin olvidar que vamos a aplicar esta propiedad. Ejemplo 1, x menos 3 por 2x menos 9. Entonces nos quedaría x por 2x, x por menos 9, menos 3 por 2x y finalmente menos 3 por menos 9. Veamos una solución. Nos quedaría x por 2x menos x por 9, que sería este por este, menos, recuerden que es menos por más, da menos, 3 por 2x más 3 por 9. Luego aplicando coeficiente con coeficiente y variable con variable, nos quedaría 1 por 2 por x a la 1 más 1 menos 1 por 9 por x menos 3 por 2 por x más. Y aquí podemos desarrollar este producto, 3 por 9 es 27. Ahora nos quedaría 1 por 2, 2x a la 2, porque es 1 más 1, menos 9 por x menos 6 por x, porque es 3 por 2 es 6, más 27. Y ahora solamente eliminamos los paréntesis, 2x al cuadrado menos 9x menos 6x más 27. Pero bien, aquí pasa algo, nos hace falta un pasito más. Quiero que ustedes lo identifiquen, x al cuadrado menos 9x menos 6x más 27. ¿Qué pasa con estos dos términos del centro? Piensen. Exactamente, son términos semejantes, entonces lo vamos a reducir. Menos 9x menos 6x lo podemos reducir a menos 15x. Y luego, pues los otros dos datos solamente los copiamos, 2x al cuadrado más 27. Y esa sería la respuesta. Veamos un ejemplo número 2. 2 por a más 1 por 4 a la 2 menos 5 a la 3 menos 3. Entonces veamos cómo nos quedaría. Nos quedaría 2 por a, por 4a, que sería este primero. Luego menos, este por el segundo, 2 por a a la 1 por 5 a la 3. Y luego este primero siempre por el último, que sería menos 3. Menos 2 por a a la 1 por 3. Más, vamos con el segundo término, 1 por 4a, aquí está, 1 por 4a al cuadrado. Luego 1 por 5 a la 3 y el signo negativo se antecede. Y finalmente 1 por menos 3. Y obviamente el signo menos se antecede. Ahora, desarrollando esto nos quedaría de la siguiente manera. 2 por 4 por a a la 1 más 2 menos 2 por 5 por a a la 1 más 3 menos 2 por 3 por a a la 1 más 1 por 4 por a a la 2 menos 1 por 5 por a a la 3. Miren, coeficiente con coeficiente y variable con variable. Menos 3, porque es 1 por 3, 3. Ahora nos quedaría 8 a a la 3, sale de este a la 3, menos 10 a la 4 menos 6 a la 1 más 4 a la 2 menos 5 a la 3 y finalmente menos 3. Ahora, podemos eliminar los paréntesis. Nos quedaría 8 a la 3 menos 10 a la 4 menos 6 a la 2 menos 5 a la 3 menos 3. Términos semejantes, claro que sí. Aquí está 8 a la 3 y aquí hay un menos 5 a la 3. Creo que es el único que podemos reducir nos quedaría 5 a a la 3, reduciéndolo, menos 10 a a la 4 menos 6 a más 4 a al cuadrado menos 3. Por cierto, este es negativo, negativo. A a la 3. Vamos a colocarle el signo. Sí, ahí está. Y este es a a la 4. Muy bien. Y con esto sería nuestra respuesta. Esta que está aquí en la parte inferior. Y de esta manera se desarrolla lo que son la multiplicación de polinomios por polinomios. Es un poco más extenso el trabajo, pero con la misma secuencia que los otros casos. Muy bien. Y también lo podríamos ordenar si nosotros nos parece. Muy bien. Y como siempre les propongo algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar en la comodidad de su casa y puedan, pues, enfrentarse a estos problemitas. Aquí tenemos multiplicación de polinomios. En algunos casos monomio por monomio. En algunos casos monomio por polinomio. En algunos binomio por polinomio. Según sea el caso. Muy bien. Y como siempre, pues, agradecerles su fiel sintonía. Mi nombre es Franklin Fugón, docente del área de matemáticas. Que soy miembro del equipo de producción de videos del Centro Regional de Formación Permanente Valle Sula. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.